una de las mejores universidades no solo en méxico sino en toda américa latina de las más activas en materia artística tecnológica y de investigación alma mater para algunos lugar del recuerdo para otros la universidad a la que todos quisieran ir pero solo unos pocos logran entrar pero entre tantas historias que se cuentan día a día hay algunas historias que por su entramado particularidad y contexto tienen un lugar aparte es por ello que hoy vamos a analizar un iceberg sobre la universidad nacional autónoma de méxico el iceberg junto con el contexto y algunas de las interpretaciones del mismo han sido ofrecidas por nuestros amigos de la sociedad oculta del iceberg posting y csh vallejo posting sabrosón en facebook este es uno de dos formatos de iceberg he elegido este por lo compacto que está y porque de plano al otro luego no se le entiende con tanto texto y pues algunas entradas de por sí están difíciles de encontrar información así que omitiremos ese formato por ahora cabe aclarar que las entradas aquí expuestas se componen de rumores leyendas cuentos populares y presuntos crímenes por lo que no se tomen demasiado en serio algunas de las entradas aquí mi intención es difamar la unam ni mucho menos criticar algunas de sus prácticas sí quizá eso sí no obstante se buscará apoyar cada descubrimiento con alguna nota periodística o una fuente oficial y es que por alguna razón los demás icebergs que he visto de este tema se han limitado a hacer copy paste unos con otros mi intención es realizar un iceberg con buena información al respecto si te parece que mi iceberg cumple con las expectativas regálame un me gusta y tu suscripción si aún no lo has hecho si no cumple con tus expectativas deja tu comentario aquí abajo y yo cabe aclarar que no soy alumno de la unam pero tengo amigos cercanos que estudian ahí y he estado en el campus por lo que sé de algunas cosas sin más que decir comencemos iremos descendiendo poco a poco develando los secretos que la unam tiene para nosotros unam dividida la unam actualmente se encuentra dividida en cuatro áreas del conocimiento la primera área abarca las ciencias físico matemáticas y las ingenierías la segunda las ciencias biológicas y de la salud la tercera las ciencias sociales y por último las humanidades y las artes esta separación en la universidad permite tener una gran variedad de entornos entre las facultades y por supuesto ha permitido generar diferencias entre las mismas diferencias que en ciertos momentos de su historia han resultado cruciales para determinar el curso de acción de la universidad y es que durante varios meses preparatorias facultades y colegios de ciencias y humanidades han protestado por la violencia de género al interior de sus instalaciones generando así un paro estudiantil lo que hace que la máxima casa de estudios atraviese un momento de tensión que se ha generado entre distintas facultades y compañeros universitarios estas tensiones y la polarización que han generado entre la comunidad estudiantil han hecho que la división de la unam no sólo sea una división del conocimiento sino de personas también apatía de rectoría y la unad esta entrada hace referencia a los hechos mencionados anteriormente con respecto a la situación de tensión que vive la universidad con respecto al tema relacionado con la violencia de género que se vive en sus instalaciones lo cierto es que tanto rectoría como la unad se han mantenido al margen de lo que sucede en la universidad mostrando indiferencia llámese protestas paros performance artísticos menciones directas en twitter y otras redes sociales estos dos espacios de la universidad se mantienen alejados de la situación y en algunas ocasiones tomando posicionamientos contrarios al de los colectivos estudiantiles siendo criticados por tomar dichos posicionamientos incluso de forma más rápida que con asuntos que tienen que ver con el tema de la seguridad en la unam malversación de fondos y corrupción y en se dice que las universidades son un pequeño espejo del contexto en el que se desenvuelven fungen como bastiones de poder y son disputadas por los poderes fácticos dentro de ellas los partidos políticos reproducen el actuar que llevan a cabo en su cotidianidad elecciones fraudulentas usurpación de puestos corrupción malversación de fondos compadrasco desvío de dinero inseguridad censura y represión son sólo algunos de los ejemplos la unam y todos sus planteles no están exentos de esta dinámica por ejemplo en el año 2018 se reportó un gasto de 68 millones de pesos en boletos de avión y 75 millones únicamente en viáticos compras a costos excesivos falta de mantenimiento en varias instalaciones recorte de presupuesto injustificado son algunas de las acciones por las que la universidad ha brillado en ese tema sin duda una tragedia a la que como sociedad ya estamos acostumbrados los ceniceros en el inventario de bienes de muebles de la unam en el año 2018 se reportó que se tenían registrados 794 mil 984 artículos en las listas se pueden observar camionetas micrófonos plumas cámaras sillones reproductores de dvd proyectores todo muy normal pero con la excepción de que estos productos habían sido adquiridos con precios por decenas de miles de pesos cada uno entre los artículos destacan la adquisición de 6 ceniceros para el instituto de investigaciones jurídicas estos ceniceros fueron registrados con un costo por cada uno de 9 mil 496 pesos para hacer un total de 56 mil 967 por 6 simples ceniceros finalmente es una situación vergonzosa la que atraviesa la casa de estudios un profesor agregó en vez de que se atienda las necesidades más inmediatas del aula prefieren tener las oficinas bonitas presentables con muebles nuevos que atender las condiciones tan precarias que hay en los salones y yo no diría también atender las necesidades de seguridad que enfrentan actualmente los estudiantes robo de libros de la biblioteca central esta entrada hace referencia al robo de materiales y libros pertenecientes a la biblioteca central se dicen varias teorías al respecto algunos lo ven como un robo cultural y una forma de protesta en contra del control ejercido por la universidad otros lo ven como una oportunidad de hacer dinero fácil pues hay varios libros listados en la biblioteca cuyo valor monetario supera incluso los 20 mil pesos ya que se tratan de ediciones especiales de colección libros especializados y cuyos derechos distributivos no garantizan un acceso fácil por lo que se venden en mercados negros por sumas altas de dinero sin duda una de esas actividades viles que son realizadas tanto por alumnos como por externos a la universidad amlofósil esta entrada se referencia a una gran curiosidad de la vida muchos hemos escuchado el término fósil y es que este término se usa para denominar a aquellos estudiantes que terminan la carrera universitaria en un periodo de tiempo muy prolongado verán la unam a diferencia de otras instituciones no pone muchas restricciones sobre el tiempo en el que los estudiantes deben de terminar su carrera a veces por cuestiones laborales familiares o de salud algunos estudiantes se llegan a trazar uno dos o hasta tres semestres para concluir con sus estudios pero hay algunos que llegan a alargar su carrera hasta por 15 años tal es el caso del actual presidente de la república andrés manuel lópez obrador quien tardó 15 años en terminar su licenciatura en ciencias políticas y administración pública empezando en el año 1973 y concluyendo en 1987 terminando la universidad con un promedio general de 7.72 hay muchas maneras de interpretar esto algunos señalan a amlo como un mediocre por haber tardado tanto en terminar y otros lo ven como una historia de operación personal cada quien es libre de interpretarlo a su manera algunos deciden alargar su época como estudiante estudiando maestrías doctorados y postdoctorados hasta que envejecen y otros simplemente dicen me canso ganso el 68 conspiración comunista esta entrada posiblemente haga referencia a un libro con el mismo nombre relatando algunos de los acontecimientos nacionales de aquel año como muchos sabrán han pasado más de 50 años desde aquel entonces cuando grupos de estudiantes fueron perseguidos torturados golpeados encarcelados y asesinados y todo lo que se ha tratado en textos ha sido lo relacionado con la represión que sufrieron los estudiantes lo que no se ha tratado ha sido la represión que vivieron los miembros del partido comunista mexicano como sabrán el movimiento estudiantil del 68 se le llegó a asociar con ideales comunistas estamos hablando de la mitad de la guerra fría por supuesto que se habían levantado señales de alarma en el gobierno es un libro muy extenso y con muchos detalles históricos pero básicamente menciona que a la par del movimiento estudiantil los militantes del partido comunista de méxico habían ofrecido su apoyo la causa del movimiento estando ambos interesados principalmente en la liberación de presos políticos que se encontraban encarcelados por luchar por sus derechos sindicales y de trabajo así como algunos estudiantes encarcelados por simple opresión de la universidad en realidad es un tema bastante complicado y medio complejo pero basta decir que el movimiento estudiantil del 68 no buscaba desestabilizar la situación política del país y obstaculizar las olimpiadas del 68 como en aquel entonces los medios dijeron que pretendía como todos sabrán dicho movimiento tuvo un trágico final el 2 de octubre en los años siguientes diferentes colectivos se alzarían para dar a conocer la verdad histórica de los hechos 68 conspiración comunista es un libro que busca eso precisamente les dejo un link a un artículo que resume el libro en la descripción por si les interesa lanzar los exámenes al aire hay una leyenda urbana que surgió hace muchos años y en la que se habla del verdadero método para aceptar a los aspirantes universitarios según cuenta esta leyenda no importa qué tanto hayas estudiado o las respuestas obtenidas menciona que durante los años 50 un trabajador nuevo en la universidad vio como los empleados agarraban pilas y pilas de exámenes de admisión y los aventaban al aire causando un gran revoltijo en las salas de evaluación y que en cuanto caían los dejaban tal y como estaban que tomaban una libreta y uno a uno iban anotando en sus libretas nombres cuando el nuevo empleado les preguntó por qué hacían eso les dijeron que si era más fácil y menos arbitrario el ingreso a la universidad que aquellos exámenes que caían boca arriba serían aquellos seleccionados para ingresar a la universidad aquel empleado quedó tan perturbado por aquel acto que decidió filtrarlo a los medios desde entonces se cuenta que se avientan los exámenes al aire actualmente como sabemos los exámenes de admisión y sus resultados son publicados por la universidad así como el número de aciertos de cada examen anteriormente los aciertos se contaban con una hoja guía que contenía las respuestas correctas después se optó por el sistema de llenado de círculos que lo interpreta una máquina y actualmente en varios casos se hacen a través de una computadora que procesa las respuestas de manera instantánea respecto a la veracidad o origen preciso de esta leyenda no pude encontrar nada al respecto así que agradecería mucho su apoyo si saben más del tema los pumas no son de la unam el club universidad nacional hace conocido popularmente como los pumas de la unam es un equipo de fútbol profesional de la primera división de méxico fundado el 2 de agosto de 1954 representa la universidad nacional autónoma de méxico la cual es su propietaria pero es administrada y financiada por el denominado patronato del club universidad una asociación civil conformada por universitarios destacados y empresarios en donde el rector de la unam funge como presidente honorario contrario a la inmensa mayoría de equipos de fútbol que reciben apoyo por parte de la inversión privada o un propietario el club universidad en sus estatutos establece que un patronato conformado por personas cercanas al club y la comunidad estudiantil tienen la tarea de vigilar que la organización cumpla de forma satisfactoria sus fines según algunos informes financieros se tiene la idea de que los pumas en realidad no le pertenecen al unam ya que el dinero recibido por parte del equipo hacia la universidad no corresponde al de un equipo de primera división es un rollo medio complejo pero les dejo un artículo que habla del tema por si les interesa guerra sucia la guerra sucia se conoció en méxico como un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver los movimientos de oposición política y armada contra el estado mexicano la guerra sucia en méxico es considerada una guerra de baja intensidad por algunos autores ya que a diferencia de lo que ocurrió en otros países de américa latina fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de una prensa cómplice de los militares torturas secuestros encarcelamientos desapariciones y otras acciones sumamente cuestionables comprenden esta táctica la guerra sucia en méxico comprende desde el final de la década de 1960 hasta finales de los años 70 fue un periodo muy oscuro en la historia del país y se menciona que diversos organismos del gobierno estuvieron involucrados así como otras instituciones entre ellas la unam con algunos de sus rectores estando involucrados de manera directa con los perpetradores de dicho evento el túnel 29 del estadio universitario el 26 de mayo de 1985 cinco meses antes del terremoto del 19 de septiembre en el marco del partido de fútbol capitalino de pumas y américa aconteció uno de los episodios más trágicos en la historia del fútbol mexicano pues fallecieron ocho personas en el túnel 29 del estadio olímpico universitario se trataba de la final de la temporada del 84 85 un partido de ensueño entre dos de los equipos con más tradición en méxico en aquel entonces la temporada final había causado un gran revuelo entre los fanáticos del fútbol por lo que la gran final de vuelta causó tal expectación que en el olímpico de la ciudad universitaria no cabía un alma más durante los días previos se generaron boletos falsos por parte de revendedores y con el aforo completamente vendido la cantidad de gente en el estadio provocó fallas en el protocolo de acceso a las gradas por lo que aquella tarde ingresó un aproximado de 90 mil personas cuando el límite de fanáticos oficial era de 73 mil el problema se dio en el túnel 29 del estadio que daba acceso a la planta alta del pebetero pues en esta zona se concentró una gran parte del evidente sobrecupo y cientos de personas intentaron ingresar por todas las vías posibles la falta de seguridad hizo que algunos de los aficionados escalaran por encima del mural de diego ribera a un costado del túnel quienes logran colarse al lado correcto de las gradas sin embargo provocó que aquella zona estuviera más concurrida que el resto por lo que la gente que intentaba ingresar por el túnel ya no tenía un espacio a dónde llegar sin conocer lo que sucedía del otro lado del inmueble el resto de aficionados continúa empujando para ingresar y poder ver el partido que estaba por comenzar por lo que las pocas autoridades que había en el evento decidieron cerrar las puertas y dejar fuera del patio a miles de personas que todavía querían entrar la tragedia sacudió aquel túnel pues cientos de aficionados quedaron encerrados entre la puerta de acceso y el tumulto del lado de las gradas quienes además se encontraron alterados por la amenaza de sacar del inmueble a quienes no tenían asiento asignado entre empujones golpes y sobrecupo el túnel comenzó a quedarse sin oxígeno y varias personas quedaron aprisionadas finalmente tres menores de edad y cinco adultos perdieron la vida en aquel espacio que enjauló a los aficionados y que dejó a más de 70 heridos sin duda una tragedia que ocurrió por la falta de planeación e ineptitud de la autoridad así como por corrupción por parte de los rependedores graüe en 1968 esta entrada hace referencia a enrique graüe wichers el actual rector de la unam pues resulta que participó activamente en el movimiento del 68 y en numerosas protestas en contra del gobierno de gustavo díaz ordaz para aquel entonces él tenía apenas 17 años y cursaba sus estudios de bachillerato en la escuela nacional preparatoria plantel 4 posteriormente se titularía como médico cirujano en la unam actualmente existe una fotografía de aquel entonces en la que graüe aparece durante la quema del mono el 23 de agosto de 1968 junto con estudiantes de la preparatoria de tacubaya y la vocacional 4 una de esas curiosidades de la vida que nos enseñan que luchar por una causa social no te limita en la vida como una anarquista en ceú ciudad universitaria es el lugar de reunión de muchos jóvenes es ahí donde podemos encontrar una gran variedad de alumnos universitarios en diferentes circunstancias algunos con ideas bastante abiertas como los típicos estudiantes de sociales sin bañarse otros con mentalidad más conservadora los mis reyes y muchos ejemplos más pero entre estos grupos destacan las comunas conjuntos de personas que viven en comunidad económica a veces sexual y con unas reglas de convivencia al margen de la sociedad organizada se basan en la propiedad colectiva y en la eliminación de los valores familiares tradicionales se cree y se cuenta en un secreto voz es que existe una comuna anarquista en el corazón de ceú donde tienen asediado un teatro dicen que pagan un derecho de piso al director para poder estar ahí no obstante se cree que esto solo es una fachada pues algunos dicen que los ocupantes originales fueron echados hace tiempo y ahora estos edificios han sido cooptados por el narcotráfico sacan sus propias conclusiones la unam encubre acosadores la unam la universidad más grande del país se ha visto envuelta en un serio problema de violencia de género y es que desde el año 2016 han incrementado en mil por ciento las denuncias por agresiones dentro de la universidad muchas de ellas ejecutadas por los mismos compañeros de clase o los profesores movimientos como el me too y el auge de los movimientos feministas han permitido sacar a luz dichos actos y es que aunque la máxima casa de estudios en méxico a diferencia de la mayoría de centros de educación superior del país cuenta con un protocolo para atender este tipo de violencia la atención al problema es sumamente criticada por alumnas ex alumnas y profesoras de esta institución desde el año 2018 alumnas de distintas escuelas de la unam alzaron la voz para denunciar a sus acosadores en este punto los tendederos del acoso han sido una herramienta para que las jóvenes estudiantes denuncien públicamente dentro de sus instituciones a profesores alumnos y personal administrativo que de alguna manera las violentaron se han realizado varios reportajes al respecto y en ellos concuerdan en que trabajadores y personas docentes denunciadas por violencia y acoso sexual suelen contar con el apoyo de los directivos de las facultades y escuelas con quienes hacen cito convenios en lo oscurito impidiendo así que muchos casos lleguen al tribunal universitario eso hace que las alumnas se disuadan de denunciar mientras que el acusado siga dando clases siga yendo a la escuela es más factible que busque adeptos alumnos y demás personal docente que lo encubra es una situación sumamente difícil que vive la universidad y la ha llevado a estar en un paro total únicamente interrumpida por la situación de la pandemia y el modelo de clases a distancia diversas maniobras se han realizado por parte de la unam para atender este caso pero no han tenido éxito en disuadir el movimiento se rumorea que integrantes de estos movimientos han sido seguidas y fotografiadas por trabajadores de la universidad y personas vestidas de civil en una especie de guerra sucia con el fin de identificar a las líderes de estas agrobaciones y quién sabe qué planeará hacer después sin duda una terrible realidad la que se vive en los pasillos de la máxima casa de estudios José Vasconcelos era nazi José Vasconcelos cuyo nombre adorna la biblioteca pública más grande y desairada del país después de una profunda investigación y análisis a su trabajo se han llegado a las conclusiones de que era simpatizante del partido nacional socialista en alemania o mejor conocido como nazi en los textos que vasconcelos escribió para la revista timón campea el espíritu abiertamente nazi hablando sobre los mitos de la atlántida y de la conspiración mundial de los judeomasones cabe destacar que en 1940 se publicaron 17 números de la revista timón financiados por el agregado de prensa de la embajada alemana en méxico en sus páginas colaboraron conocidos periodistas de derecha pero también artistas e intelectuales prestigiados como el doctor atl y andrés en estrosa en el semanario de timón se publicaban artículos contra las potencias aliadas y el poderío mundial del dinero judío así como propaganda nazi salida directamente de la oficina de goebbels la asociación con dicha revista y el financiamiento involucrado han llevado a la conclusión de que vasconcelos era nazi la mitad de los profesores se casan con sus alumnas no pude encontrar información referente a esta entrada pero asumo que se refiere a la gran diferencia de edad que se ven las parejas de algunos docentes en la universidad si alguien sabe mejor a qué se refiere esto déjenlo en los comentarios infiltrados en paros y manifestaciones esta es una entrada que se relaciona con otras dos en el mismo nivel así que trataremos las tres aquí mismo ándele un tres por uno mejores ofertas ni en el sur se conoce como infiltrado aquella persona que de manera voluntaria accede a entrar a un grupo adversario con la finalidad de conocer mejor sus estrategias sabotear el grupo disolverlo o tomar el liderazgo del mismo todos hemos visto alguna noticia sobre una manifestación que se salió de control llámese feminista ecologista trabajadora o el nombre que más prefiera se dice y se ha comprobado en varias ocasiones la participación de infiltrados en paros y manifestaciones de la unam integrantes de los colectivos cuyo único propósito es hacer quedar mal a la organización mediante destrozos excesivos saqueos de tiendas amenazas y golpes agentes externos a las organizaciones básicamente haciéndolos ver como radicales varios de estos infiltrados pueden ser policías o trabajadores universitarios vestidos de civiles alumnos comprados por parte de las autoridades universitarias y los famosos porros alumnos matriculados en la universidad que por más tiempo que pase no pueden graduarse fósiles cuya edad varía bastante a la regular de un alumno de la universidad señores de más de 35 años quienes se presentan en eventos políticos y marchas con el único fin de amedrentar a los estudiantes se cree que la universidad les paga estos infiltrados y porros para desestabilizar movimientos que por su naturaleza política no les conviene tener activos y por ello manda estos grupos de choque para que durante paros estudiantiles y marchas pueden causar grandes desastres y de esta forma cambiar la percepción pública de los grupos y que la universidad quede con la mayor legitimidad se cree también que algunos de estos porros por su lealtad con el lado oscuro de la universidad son recompensados con trabajos en la misma ya sea como elementos de seguridad o incluso como trabajadores administrativos en algunas ocasiones sin duda una red de complicidad siniestra por parte de la universidad hackers en la unam controlando la riu la unam ha sido objeto de ataques cibernéticos a sus servidores tal como fue el caso de la facultad de ingeniería en el que en su día de inscripción se leía la leyenda lo siento 0x dark black posee ahora tu administrador tu aplicación web ahora está bloqueada hay ransomware en tu servidor xd ups tus documentos y bases de datos han sido bloqueados para recuperarlos tendrías que pagar 200 dólares en bitcoins cantidad bastante baja si me preguntan pero también aseguran que existen hackers controlando la red interna universitaria que básicamente acceden a los datos de todos los teléfonos que se conectan a dicha red pública y aunque la unam no ha aceptado esto se cree que los datos no están del todo seguros si saben más al respecto háganmelo saber la unam controla el narcotráfico en la universidad es bien sabido que el narcomerudeo se ha adentrado en la unam en el año 2018 la venta de drogas estalló en la máxima casa de estudios al registrar un incremento del 347 por ciento en los casos en 2019 apenas cuatro semanas ya sumaban 12 investigaciones en el campus y sus inmediaciones diversas facultades han reportado la venta de sustancias narcóticas en sus instalaciones pero las actividades delictivas no acaban con la venta de drogas hay también amenazas robo a negocio robo a transeúnte robo de autopartes abuso sexual y violación así como un registro de homicidio con arma blanca y uno por lesiones con pistola esta también es una de las consignas que se piden tomar en consideración en el paro de la unam y es que la seguridad es algo que ya no está del todo garantizado adentro de seú esto ha llevado a pensar que la misma unam también está controlando una parte del negocio ilícito permitiendo estas actividades o simplemente ignorando lo que sucede dentro de sus instalaciones conjeturas se han hecho pero no hay información substancial que confirme dichas teorías grupos anarquistas creados para desestabilizar como ya mencionamos antes en la entrada de los infiltrados y en la comuna anarquista se trata de grupos de choque para desprestigiar movimientos sociales que le son incómodos para la universidad en este caso considero que no hay más que agregar amenaza a muerte reporteros tal como mencionamos antes la unam se ha visto involucrada en actos de tipo de guerra sucia uno de ellos presuntamente tuvo que ver con un reportero de la jornada llamado emir olivares quien fue amenazado de muerte por haberse metido con gente de la unam en uno de sus trabajos según informó la jornada a través de un tuit y una nota publicada irrumpen en casa de reportero de la jornada y lo amenazan y es que alrededor de las 12 horas del 6 de diciembre un par de sujetos irrumpió en el domicilio del reportero cuando se realizaba una mudanza al ingresar al inmueble abrieron otra puerta con ganzúas y comenzaron a revisar las pertenencias del informador quien se encontraba bañándose y al darse cuenta lo sorprendió encarándolos pero los delincuentes huyeron momentos después le llamaron a los números de telefónicos tanto de su domicilio y celular identificándolo por su nombre un hombre le hizo saber que fueron contratados para matarlo a mí me pagaron un millón de pesos para matarlo qué quiere que haga o lo mato o usted me doble la cantidad le amenazó una situación muy extrema para el pobre hombre básicamente le sacaron un breaking bad ahí mismo la unam desaparece personas nuevamente se tratan de conjeturas que ya hemos explicado previamente no obstante esto tiene una implicación más seria pues se le atribuye cualidades mafiosas a la institución como tal no hay nada confirmado csh gelatao durante los años 80s la universidad comenzó la construcción de aulas cerca de gelatao para lo que sería una extensión de la fez zeta no obstante por un error de comunicación y de coordinación se comenzó la construcción en un lugar equivocado como jurídicamente es un domicilio distintos terminó por expropiar toda la construcción a esto se le sumó la llegada de paracaidistas personas que en busca de refugio invaden terrenos para su ocupación este es un hecho poco conocido y por el que la unam no ha querido decir nada al respecto en caso de ser cierto habrían cometido un gran ridículo y un grave error fantasmas en prepa 6 hablar sobre fantasmas y espectros siempre llama la atención de las personas y desde generaciones es objeto de estudio para saber si existe algo que todavía no podemos ver o no comprendemos del todo de acuerdo con una publicación en csh vallejo postings sabrosón se sabe lo siguiente se dice que la preparatoria número 6 de la unam varias personas que se han quedado en la escuela de noche han tenido experiencias muy extrañas se han reportado apariciones de una niña en varios lugares de la prepa se menciona que hay zonas dentro de la preparatoria donde se siente una vibra muy extraña está la zona conocida como la virgen que está al fondo del pasillo de los vestidores y conecta con canchas y calderas los trabajadores del recinto tienen una figura de una virgen de guadalupe la cual siempre se encuentra encendida de ahí que se conozca la zona como la virgen otras zonas con energías extrañas son la tumba el auditorio y el invernadero un estudiante cuenta una experiencia que vivió durante una noche aún no recuerdo muy bien era una noche de noviembre recuerdo que sea frío y eran vísperas de fin de semestre mi clase terminaba muy tarde a las 10 de la noche en el salón cuando la clase concluyó mis compañeros salieron muchos apresurados por la hora ya no había nadie más en el salón yo me quedé más tiempo en el salón revisando unas cosas y guardando otras cosas afortunadamente vivía cerca de la facultad y podía darme ese lujo me dispuse a salir del salón apague la luz y cerré la puerta salí y en el primer pasillo de la sus luces se veían tenues y algunas todavía prendidas no había ya nadie en ese pasillo era muy raro ver a la facultad tan sola y silenciosa de pronto las luces se apagaron todo el pasillo quedó oscura salvo donde yo estaba había una luz tenue y saqué mi teléfono y decidí tomar una fotografía porque me pareció curioso en cuanto bajé el teléfono noté que algo tenue que sobresalía de la oscuridad pensado que quizá era luz lunar yo uso lentes y no tengo muy buena vista traté de enfocar con mis ojos por supuesto todo esto ocurrió en segundos noté una especie de rostro pero no había pisadas y comenzó a ser más frío este rostro transparente parecía venir del otro extremo del pasillo moviéndose erráticamente muy rápidamente de arriba abajo de derecha a izquierda pero de manera muy lenta hacia mí este no era un rostro normal era grisáceo y no parecía humano todo esto que les relato ocurrió en segundos de inmediato un miedo que no puedo describirse por dedo de mí mis piernas no respondían mi corazón se aceleró pero de inmediato me eché a correr a las escaleras mi corazón iba al máximo y de tan rápido que corría sentía que por poco me iba de boca bajé y corría hasta la salida de la facultad yo jadeaba y nunca quise voltear atrás siempre me guardé esta experiencia porque no sé qué pensarían de mí en los comentarios de este relato se puede leer lo siguiente cuando estaba en mi primer año de prepa por ahí del 2014 tenía natación en la noche de 7 y media a 8 20 de la noche y en ese pasillo de la virgen y los vestidores de mujeres y se siente una virula medio rara una vez estaba con unas amigas en vestidores sólo éramos cinco no había nadie más y vimos cómo se azotó una puerta nos espantamos horrible y salimos corriendo recuerdo que una vez citlali de elite nos dijo que en realidad el fantasma era de la fundación porque antes la zona que es el pulpo y parte de quintos y básicamente toda la parte de atrás de la escuela que da con la fundación no era de prepa 6 sino que fue parte de un terreno que le dieron los curas a Leonal según en la fundación enterraron a varias personas y que en realidad son varios fantasmas también nos dijo que una maestra de la tarde una vez le dijo que había visto a la niña de la noche y que cuando le gritó y que hacía en la prepa sola de noche la niña no le respondió y cuando fue a checar ya no había nadie básicamente los profesores confirman que la niña es irreal pero que también hay más fantasmas merodeando por ahí finalmente se han podido grabar en dos ocasiones en los dichos fantasmas saquen ustedes sus propias conclusiones los carros negros de seú ciudad universitaria es un espacio amplio y dedicado a la unam cuenta con 176 hectáreas y tiene su propio sistema de transporte interno en este sentido no es de extrañarse ver muchos autos en ceú alumnos profesores administrativos todos llevan auto hoy en día no obstante hay autos que sobresalen del resto se habla que en ciudad universitaria se han visto carros completamente negros y con los vidrios polarizados estos se encuentran dispersos y dando vueltas por toda ceú según los testigos la mayoría de las veces se encuentran estáticos sin hacer nada como si estuvieran realizando labores de reconocimiento se especula que dichos automóviles pertenecen a seguridad universitaria pero hay quienes aseguran que se trata de grupos criminales quienes siguen a ciertos estudiantes durante días solo para desaparecerlos después también se cree que se tratan de grupos narcomerudistas que vienen a surtir a los dealers entre estos grupos se hablan de narcotraficantes colombianos y venezolanos que cuando son vistos dichos automóviles se cambian de posición un misterio bastante peculiar críptidos en la reserva natural la reserva ecológica del pedregal de san ángel repsa de ciudad universitaria es un área protegida que se encuentra en el campo central de la universidad nacional autónoma de méxico es una reserva de carácter urbano particular por su biodiversidad geomorfología y con un gran paraje natural actualmente se encuentra protegida por la universidad en la reserva podemos encontrar una gran cantidad de flora y fauna la mayoría de los animales que habitan en la reserva son mamíferos entre ellos roedores murciélagos conejos zorros o incluso perros gatos y ratas no obstante se rumorea de avistamientos extraños dentro de la reserva animales con características muy anormales rayando en el terreno de la criptozoología llegando incluso a contar experiencias sobre una mujer iguana un perro de proporciones extraordinarias murciélagos gigantes y otros animales se habla incluso de insectos enormes si les interesa saber más sobre el tema hay un vídeo en youtube que es más o menos aceptable respecto el pacto de las enp la escuela nacional preparatoria o enp es una institución educativa a nivel bachillerato de la universidad nacional autónoma de méxico forma parte de la universidad y tiene sus propios planes de estudios separados de la cepa no obstante se dice que no sólo comparten un mismo plan de estudios se rumorea que existe un pacto entre las escuelas nacionales preparatorias dicho pacto consiste en que si un profesor administrativo o de vigilancia es señalado ya sea por acoso violencia o cualquier escándalo y la situación no tiene una resolución termina por mover a dicha persona a otra preparatoria una en la que no se ha conocido algo similar a lo que hace la iglesia católica con sus curas acusados también se cree que esto forma parte de un pacto entre la universidad y los sindicatos cabe aclarar que el pacto no termina ahí pues se dice también que cuando una preparatoria entre en paro las demás tienen la obligación de evitar que dicho para se extiende en su plantel para hacer esto se utilizan grupos de choque e infiltrados prácticas poco conocidas pero que cada vez salen más a la luz suicidios igual homicidios esta entrada es bastante explícita y aclaratoria por lo que no andaré mucho en el tema con lo que vimos en las entradas de guerra sucia infiltrados amenazas a reporteros y desaparecidos basta para entender a qué se refiere grupo eco extremista esta entrada hace referencia a un grupo criminal autodenominado individualistas tendiendo a lo salvaje en sus comunicados dicen rechazar valores como cito la igualdad el progreso humano la tolerancia la ciencia el colectivismo el cristianismo el pacifismo la modernidad y demás cagadas que vuelan a la domesticación civilizada precisan que no son revolucionarios sino individualistas terroristas con objetivos egocéntricos políticamente incorrectos a morales indiscriminados según su ideología citó nadie ninguna persona dentro de esta pútrida civilización merece consideración menos los apestosos progresistas y humanistas que se esconden en las facultades de esta universidad y de otras las autoridades mexicanas le han atribuido algunas acciones violentas pero la mayor parte de los ataques reivindicados por el grupo han sido desmentidos tras las investigaciones judiciales y atribuidos a otros grupos o delitos distintos de terrorismo la falta de una labor de contraste de la información por los medios de comunicación ha conducido a que cualquier acción violenta reivindicada por el its llegue a la opinión pública its se presume de haber extendido su influencia desde méxico a varios países europeos y latinoamericanos incluyendo presencia en chile y brasil esta internacionalización no ha sido corroborada por los hechos y su presencia en la actualidad no ha sido confirmada el grupo tampoco aparece en el listado de organizaciones terroristas internacionales del consejo europeo ni en el departamento de estado de eeuu por lo que se trata de un grupo menor que seguido se adjudica otros crímenes con el fin de difundir más sus ideales ovnis en el espacio escultórico uno de los sitios emblemáticos de la universidad nacional autónoma de méxico es sin duda el espacio escultórico inaugurado el 23 de abril de 1979 el espacio escultórico surgió como una idea del escultor federico silva en 1977 con el propósito de plasmar las artes plásticas y el movimiento escultórico geométrico en méxico en un entorno natural el centro de este espacio se encuentra ubicado en la zona del centro cultural universitario en una superficie de terreno natural se compone de dos partes una plataforma de desplante y una serie de figuras geométricas de acuerdo con el iceberg se cree que aquí han ocurrido avistamientos de ovnis durante la noche un tema bastante interesante y el cual abordaré con más detalle cuando cubramos el caso schittl en el siguiente nivel secta feminicida en la facultad de ingeniería la facultad de ingeniería es un espacio de la unam dedicado a todos los tipos de ingeniería desde la ingeniería civil hasta la biomedicina pasando por la metalurgia y computación forma parte de las áreas dedicadas a las ciencias exactas y por el tipo de carreras que maneja así como por el perfil mayoritariamente masculino de la facultad esta se ve alejada de distintas dinámicas sociales que podrían ocurrir en otras facultades como paros y manifestaciones tal ha sido el caso con el movimiento feminista donde a través de redes sociales usuarios denunciaron la aparición de varias pintas violentas misóginas y machistas en las puertas de los baños de los hombres del edificio 1 de la facultad de ingeniería de la universidad nacional autónoma de méxico de acuerdo con la página de facebook denuncias facultad de ciencias varios usuarios de los sanitarios tomaron fotografías y las empezaron a difundir los mensajes decían y cito campaña viola a una donde se mostraron diversos mensajes de odio y amenazas a activistas feministas en entrevista con la red de mujeres organizadas de la facultad de ingeniería mencionaron lo siguiente a partir de que comenzamos a difundir la iniciativa de la red de mujeres algunas de nuestros compañeras comenzaron a ser agredidas verbalmente en la misma facultad finalmente la constante batalla tanto verbal como cultural en la facultad de ingeniería ha llevado a la conclusión de que existe un grupo organizado cuyo único propósito es servir de contradiscurso a la narrativa del movimiento si bien no se sabe de algún caso de feminicidio que tenga que ver con dicha organización se especula que tales acciones como los discursos de odio las agresiones verbales no tardarán en convertirse en agresiones físicas sexuales y últimamente en feminicidios un lugar donde la paz está muy lejos de ser orgías y rituales en el auditorio chegueva tras el rompimiento de los acuerdos estudiantiles por parte del gobierno federal la huelga estudiantil de 1999 que se oponía al incremento en los costos de la inscripciones y reinscripciones varios grupos del movimiento se cuartelaron en pequeñas oficinas o cubículos dentro de los edificios de las diferentes facultades pero especialmente en el auditorio con el fin de mantener la lucha los espacios ocupados son valorados por miembros de la comunidad como baluartes de la autogestión y el pensamiento libre o mejor conocidos como ya valió ese edificio el auditorio justo sierra en ciudad universitaria pasó de ser uno de los principales centros culturales del país a albergar un negocio vegetariano llegaría a ser conocido como el auditorio chegueva un lugar ocupado por estudiantes con ideales radicales de izquierda tomado desde septiembre del año 2000 unos meses después determinada la huelga más larga de la historia de la institución se ha convertido en dormitorio vivienda y negocio para sus ocupas un espacio al que los universitarios sólo pueden acceder de manera limitada los estudiantes no pueden hacer uso libre de las instalaciones recorrer todas las zonas tomar fotografías o vídeos ni hacer demasiadas preguntas a los ocupas se comenta que hay cuatro colectivos viviendo allí es una especie de comuna poligámica comunista muy rara aquí han nacido hasta niños cuenta un estudiante los ocupas saben que el riesgo de ser desalojados es permanente y por eso han ideado un plan de contingencia en el techo ocultos de la vista por el huerto urbano que instalaran los anarquistas hay extintores de incendios toletes y escudos como los que utilizaban los granaderos no obstante a pesar de todo lo que dicen sobre el lugar no se han encontrado pruebas referentes a orgías o rituales dentro de las instalaciones es un lugar perdido por la universidad y uno que poco a poco ha ido perdiendo legitimidad por parte de los estudiantes caso chitl el caso chitl mejor conocido como el roswell mexicano fue un fenómeno ovni de alta extrañeza la década de los 50s una especie de objeto luminoso fue encontrado dentro de un territorio perteneciente a la unam según los reportes el objeto soltaba una luz muy parecida a la de un rayo pero esto no quedó ahí sino que además un oficial del ejército quedó muerto debido a ese rayo de luz actualmente el territorio donde fue encontrado el objeto luminoso se encuentra resguardado por la unam además de que el gobierno de los estados unidos terminó tomando el control de la operación y clasificándola como otro de sus tantos misterios pero para entender el caso chitl y su posible conclusión es necesario comprender primero la zona en la que ocurre el incidente hace más de mil años la erupción del volcán chitl sepultó a una aldea entera sus restos se conservan seis metros bajo la lava los científicos pueden allí dar un vistazo a la vida cotidiana en la época prehispánica mesoamericana arqueólogos creen que en el lugar se encuentra información valiosa sobre el periodo preclásico o formativo medio que ocurrió del año 1200 al 400 antes de cristo una etapa donde se presentan los rasgos de civilización propios de los primeros pueblos mesoamericanos y por ello se considera importante en la conformación histórica de la zona conocida como cuenca de méxico los primeros objetos se encontraron en 1917 y 1924 cuando se cavaron cuatro túneles para ubicar la superficie de la aldea cubierta por seis metros de lava la explosión del volcán chitl ubicado en la zona volcánica del pedregar y la ciudad universitaria provocó cenizas que fueron arrojadas hacia el suroeste de la cuenca de méxico no obstante la erupción del volcán no sepultaría únicamente la antigua civilización según un vídeo de youtube que curiosamente funciona como la única fuente del caso el día 11 de noviembre de 1952 en la excavación de la cantera oriente fueron encontrados extraños artefactos metálicos los cuales no pudieron ser clasificados por la ciencia contemporánea llegando a la conclusión de que esto era una prueba irrefutable de presencia alienígena y de contacto con pueblos prehispánicos se menciona que los testigos del hallazgo fueron silenciados por el gobierno y un oficial del ejército mexicano falleció por entrar en contacto con uno de estos artefactos rubén salazar un periodista de la época investigó sobre el tema pero también fue silenciado esto ha llevado a que un montón de sitios de noticias llamativas clickbaits y youtubers con una capacidad de investigación llegan a la conclusión de que el caso chitl es algo real no obstante les daré tres razones por las que considero que esto no es así una la única fuente respecto a este tema gira en torno a este vídeo los sitios web y youtubers básicamente han hecho un copy paste del vídeo original el cual tiene mala edición pues es básicamente una presentación animada de powerpoint con algunas fotografías dudosas un documento escrito máquina con una tipografía curiosamente justificada y una escritura uniforme para la época fotografías de artefactos prehispánicos y entre otras número 2 rubén salazar no murió acaso de este caso salazar fue un reportero de noticias y columnista de los ángeles times del 59 a 1970 durante su carrera salazar se convirtió en una de las figuras más destacadas del movimiento chicano fue corresponsal en el extranjero en sus primeros años en el times cubriendo la ocupación estadounidense de la república dominicana en el 65 la guerra de vietnam y la masacre de tatelolco cuando salazar regresó a los estados unidos en el 68 se centró en la comunidad mexicano estadounidense y el movimiento chicano escribiendo sobre el este de los ángeles un área en gran parte ignorada por los medios excepto por la cobertura de crímenes se convirtió en el primer periodista chicano en cubrir el grupo étnico mientras trabajaba en una publicación de gran circulación general en enero de 1970 salazar investigó las denuncias de que agentes de la policía habían colocado pruebas para implicar a los chicanos en el tiroteo policial de julio del 70 en el que se le echaba la culpa a dos ciudadanos mexicanos desarmados según salazar fue visitado por detectives encubiertos de la policía de los ángeles que le advirtieron que sus investigaciones eran peligrosas para la gente del barrio poco después sería asesinado durante una manifestación por lo que nada tuvo que ver con este caso y número 3 la zona en donde ocurrió este caso en cuestión es parte de una reserva natural hay especies en peligro de extinción y se trata de una zona arqueológica bien preservada y actualmente estudiada por lo que el acceso al público no es posible finalmente lo que se puede observar en las fotos son las excavaciones arqueológicas donde se ven decoraciones ceremoniales donde se cree que se trata de un entierro copilca por lo que el caso schittl hasta donde se sabe es totalmente falso caso leticia esta entrada se referencia a un feminicidio encubierto por la unam en el año 2016 cuando el tema de la violencia de género dentro de la universidad comenzaba a explotar en formas de protestas estudiantiles finalmente sale una noticia en donde se informaba acerca de un cadáver de una estudiante encontrada en los baños de seú más particularmente en las instalaciones de la facultad de medicina dentro del campus principal de la universidad originalmente la noticia había pasado casi desapercibida pero los pocos días se informó que se había reconocido el cuerpo encontrado en seú y se dijo que su nombre era leticia y que no era un estudiante de la universidad sin embargo realizando una mayor investigación se confirmó que en verdad se trataba de un estudiante para esto la unam muy pocas veces habló del tema ya que se dedicó a censurar todo lo que se hablaba del caso nunca hubo comunicados de investigaciones reales lo poco que hay sobre el caso hace difícil investigar y poder asegurar o negar nada muchas personas opinan que el caso leticia fue un feminicidio encubierto por la universidad para retrasar el auge del movimiento feminista una dura tragedia y más de una realidad la que se vive en los pasillos de la máxima casa de estudios adiós autonomía aquí se hace referencia a la constante lucha entre la autonomía de la universidad como institución pública contra el poder del estado básicamente se dice que cada presidente que ha tenido méxico desde que la unam consiguió su autonomía ha realizado esfuerzos por retirar o reducir el nivel de autonomía de la universidad para de esta manera poder administrar sus finanzas y posiblemente beneficiarse de ello quitándole recursos y cambiando los planes de estudio a conveniencia se dice por una parte que esto ocurre porque la universidad tiene el bien de la misma como prioridad lo cual en el fondo es una vil mentira ya que la autonomía sirve para que la facción conservadora de la universidad siga realizando sus operaciones sin tener que transparentar o rendir cuentas a nadie es un cagadero de ambos lados en este sentido no hay buenos aquí sólo se elegiría el mal menor como alumno de una universidad pública que también ha visto de primera mano esto les puedo decir que la universidad y su rectoría sólo les interesa mantener su historia limpia para luego acceder a otros cargos públicos es lo mismo en mi uni y en la unam y en todas las universidades públicas el gobierno sólo quiere tener más control y más poder para realizar sus intereses y la supuesta autonomía de las universidades es sólo una tapadera de corrupción básicamente aquí el estudiante sale perdiendo de todas formas una verdadera tragedia lo que hemos llegado exorcismo en la facultad de psicología la facultad de psicología de la unam ha sido objeto de muchos sucesos tanto trágicos como paranormales una de ellos habla sobre un supuesto exorcismo que ocurrió a plena luz del día en la facultad para relatar esta experiencia me remitiré a un hilo de twitter donde se expuso el caso y que afortunadamente fue preservado en una publicación de facebook link en la descripción ojo esto pasó de verdad sólo intentaré relatar desde mi perspectiva lo ocurrido todo esto pasó en mi segundo semestre de la carrera era un viernes la última clase del día era la de aproximación del proceso de salud enfermedad el grupo era relativamente grande ese día tocaba realizar una exposición y justo me tocó exponer en eso veo que alguien se levanta y dándole la espalda a la profesora comienza a hablar con otra compañera la profesora se percató y preguntó qué sucedía le contestaron es diana no se siente bien creo que tiene algo la profesora se acerca a dicho estudiante habla con ella y hay silencio en el salón y se escucha el murmullo ocurre un grito diana se estira en un movimiento violento los demás a su alrededor se retienen asustados y entonces se desliza lentamente hacia el piso donde se comenzó a convulsionar seguido de eso comienza a reírse de manera extraña salimos del salón y todo el mundo se encontraba asustado y callado creímos que se trataba de un ataque epiléptico o algo por el estilo nos acercamos con la profesora para ver si necesitaba algo y la respuesta que nos dio nos heló la piel necesito seis personas que me ayuden con su compañera pero que tengan su fe firme que crean en algo superior finalmente me ofrecí pues diana era mi amiga y quería ayudarle nos juntamos los seis y la profesora dijo que nos preparáramos para lo que íbamos a ver nos dijo que mantuviéramos un escudo de luz frente a nosotros ya que esto nos protegería de cualquier cosa poniendo las manos al frente entramos y bien estaba sobre la losa parecía inconsciente sólo respiraba nos colocamos alrededor suyo formando un escudo con nuestros brazos la profa comenzó a hablar y diana despertó y volteó a vernos con una mirada penetrante diana habló con una voz diferente le respondía a la maestra en tono agudo e infantil la profesora le decía que porque había regresado que debía dejar a diana en paz la voz le decía que diana quería que se quedara no podía creerlo toda mi instrucción científica no bastaba para comprender lo que estaba pasando diana se arrastró y tomó los pies de un compañero y le dijo no sé qué haces aquí si tú no tienes fe el señor no te protegerá si no crece en él la profesora siguió invocando a los ángeles santos y el mismísimo dios para que ayudara a diana tras todo esto ella comenzó a recobrar su conciencia y hasta su tono de voz regresó a lo normal tiempo después entraron los paramédicos y la atendieron las autoridades universitarias llegaron y cuestionaron a la profesora por su forma de actuar me quedé esperando a que dejara de hablar con un directivo y le pregunté qué es lo que acababa de ocurrir su explicación me dejó mudo dijo las personas tienen una capa de energía en su cuerpo y a veces esta capa se rompe y energía externa a nosotros entra y nos hace daño a diana le pasó esto y yo he estudiado este fenómeno y había estado trabajando con diana pero ahora pasó esto luego el men que hizo este hilo se pone a hacer un rant sobre la racionalidad de lo que pasó se cree que se trata de un caso de disociación en el que por tener una gran cantidad de ansiedad y o estrés acumulado la estudiante proyectó una personalidad distinta explicando el cambio en la voz y su errático actuar hasta el día de hoy no se sabe de ciencia cierta la velocidad de la historia personas desaparecidas terminan en el anfiteatro se menciona que en la facultad de medicina de la unam seguido adquieren nuevos cuerpos para su estudio post mortem estos cuerpos provienen principalmente de donaciones para realizar estudios clínicos y forenses realizar disecciones y practicar operaciones lo curioso de este caso es el hecho de que se especula que el origen de estos cuerpos puede ser incluso más turbio pues tratan de indigentes que por diversas circunstancias van a parar al anfiteatro en busca de refugio y ya sea por el frío o las enfermedades que traen consigo o alguna sobredosis estos vagabundos fallecen en las instalaciones y son recuperados y reclamados por la universidad para su estudio sin dar la oportunidad de ser reconocidos o reclamados por algún familiar o pariente se cree que esta práctica lleva mucho tiempo siendo realizada y es un secreto a voces que ocurre por el involucramiento de las autoridades universitarias con funcionarios corruptos de la policía quienes al no querer investigar hacen de la vista gorda este hecho es algo que varios estudiantes de medicina han podido confirmar pues se han llevado cuerpos con los que estaban trabajando y estudiando porque alguien los reconoció o los reclamó finalmente esto se reduce a una falla jurídica y en parte a la corrupción de las instituciones mexicanas como todo en este país y con esto damos por terminado el iceberg de la unam la máxima casa de estudios en el país un lugar donde existen secretos que es mejor no escarbar alma mater para algunos la escuela donde no quedaron para otros una institución pública con mucha historia tanto para bien como para mal donde las historias que se cuentan al igual que las enseñanzas que ocurren ahí forjan aquellos que forman parte de la universidad nacional autónoma de méxico este ha sido un iceberg con bastantes elementos muy interesantes y dignos de su propio vídeo estoy consciente de que me he dejado varios temas que no aparecen en este iceberg y podría considerar realizar una segunda parte abordando dichos temas así como otras anécdotas y comentarios que ustedes me dejen en este vídeo si les gustó este iceberg dejaré en la descripción link a las fuentes de algunas de las entradas si te gustó el vídeo un like y un comentario se apreciarían y bien qué les pareció el iceberg me faltó información alguna en las entradas quieres saber el nombre de alguna canción que usé para el vídeo pónganlo aquí en los comentarios y estaré gustoso de leerlos sígueme en mi facebook que luego subo memes aviso de los vídeos que subo aquí y subo versiones sin censura de vídeos en el canal suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho subo contenido cada dos o tres semanas los días viernes si gustas apoyarme de una manera más personal considera realizar una pequeña donación mediante el super chat de youtube durante los estrenos en el canal y como siempre ha sido un placer acompañarlos hasta la próxima y